El otro día, mi amiguita, la que fanática a mí, se apareció en mi concierto con su prima Rosalie. Yo de pillo me pensaba que estaba puesta pa' mí, y me digo, oye, tu talla no es la que me parte a mí. Y yo frío, congelado, me dejó boquiabierto el galletazo que me ha dado. Yo siempre he sido guapo al reparto, le descargo conmigo, no va eso, yo no me quedo dao. Al otro día corriendo fui pa' el estudio, una talla repartera de esas que entremece el mundo. La vuelta en mi cabeza y yo con mi fineza me meto en el reparto y también la volví hecha. Rosalie, ay, Rosalie, sí, esta pa' mí es de sí. Rosalie, ay, Rosalie, sí, parándole herida. Me salgo de mi talla, me meto en la bella y la falto, la falto en el reparto. Rosalie, ay, Rosalie, sí, esta pa' fiesta, me salí desde hace rato. Ay, parándole herida. Me salgo de mi talla, me meto en la bella y la falto, la falto en el reparto. Por eso... Por eso... Por eso... Rosalie, ay, Rosalie, sí, esta pa' fiesta. Rosalie, ay, Rosalie, sí, esta pa' fiesta. Ya me meto en la bella y la falto, la falto en el reparto. El otro día me encontré con Rosalie. Me dijo, oye, flores, hasta allá me gusta a mí. Lo que ella no sabía es que vengo de la timba. Después llegó el reparto y seguimos por ahí. Rosalie, es mi amiguita. Ay, Rosalie, reparterita. Y yo la hago y la falto, la falto, la falto, la falto, la falto en el reparto.